Señor Ministro de Agricultura, doctor Francisco Estupiñán, señor Gobernador del Departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, señor Alcalde, Freddy Socarraz Reales, directora del ICA, Teresita Beltrán, presidente Correo del Par, don Pedro Rodríguez, Roberto Aguancha, su gerente, a los Generales Adolfo Fajardo, del Ejército, y José Urquijo, de la Policía, a los exgobernadores, Jaime Murgas, Alfonso Araujo Cotes, a Mauricio Pimiento, a los senadores y diputados y parlamentarios del Departamento del Cesar, y por supuesto, a aquellos que ya no nos acompañan, también quería darle mi voz solidaria y agradecida por lo que hicieron por el desarrollo del Departamento y por la ganadería, a Carlos Humberto García, a Tomás Mejía Campo, a Carlos Calderón Yuvannetti, a Jorge Sade Acosta, a Francisco Manuel Peña Valera, y a Alicia, doña Alicia Villazón de Monsalvo, de muy grata recortación. Señor Ministro, qué gusto tenerlo en el Departamento del Cesar. Lo había invitado. Finalmente, la llamada del señor Gobernador nos permitió tenerlo aquí, en esta que es una región ganadera por excelencia, quienes tradicionalmente han hecho de esta tierra una tierra grata y amable, todos, sin lugar a duda, son ganaderos de corazón y son personas que, como bien lo dijo, con actitud recia y siempre clara de Pedro Rodríguez, estamos atravesando una muy profunda crisis del sector ganadero colombiano. Y, por supuesto, no se tratará de mirar para atrás. Hubiese sido mejor, Ministro, que se hubiera quedado mañana, que muy seguramente el Gobernador le hubiera dado un buen desayuno, un desayuno tradicional nuestro, arepa con queso, chicharrón y carnes mechadas. Porque esos desayunos nuestros, Ministro, tienen una gran ventaja, que además de haber escuchado hoy a Pedro Rodríguez decir lo que dijo, es la cuita, es la conversación ligera, es la conversación amable del vallenato, que le hubiera podido ilustrar la profundidad de la crisis que está atravesando la ganadería del Cesar. Una crisis que es igual aquí, en el Meta, o en Córdoba, o en Nariño. Una crisis derivada no solo de los TLCs, claro que nos hacen daño, por supuesto, exponer nuestro mercado siempre trae unos retos muy importantes, pero los TLCs no son ni malos ni buenos. Los TLCs dependerán de la capacidad que tengan los gobiernos de instrumentar aquellas soluciones que eventualmente le permiten a los sectores productivos producir más a mejores costos. Yo tengo fe en el sector rural. Lo que no estoy seguro es que nuestro Estado, el Estado colombiano, los gobiernos, los gobiernos que acompañan de alguna manera este tipo de políticas, estén haciendo lo necesario. Con usted hemos tenido una ventana de oportunidad. Usted ha querido tener un diálogo fecundo, ha querido empezar a revisar una cantidad de elementos críticos del sector, como hemos tenido la oportunidad de precisar en su despacho y en conversaciones con sus técnicos. Mucho habrá que hacer, pero usted conoce mi vaticínio. Todos los años, de aquí al 2024, si el gobierno con el gremio no hacen las cosas que tienen que hacer, 20 o 30 mil de los ganaderos nuestros terminarán en la quiebra, en la absoluta y física calle, por falta de instrumentos que acompañen la política. Entiendo sus premuras. Sé que ha tenido usted un mes largo de ministro que le ha tocado, quizás, como decimos popularmente, bailar con la más fea. Porque no cabe la menor duda que la situación de paros generalizados, los temas de seguridad que han empezado a afectar de manera crítica todas las regiones colombianas, caen sobre sus espaldas. Le deseamos, ministro, que pueda tener la mejor de las oportunidades. Pero créame, que la situación no solamente es crítica desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de lo que va a acontecer por 13 años de demagogia sobre la tierra. Hablando con la región, aquí ya se están creando zonas de reserva campesina en el Cesar. Aquí ya en Pailitas y en Curumaní están empezando los mismos que generalmente pretenden perturbar el orden, crearle al departamento el Cesar y a los ganaderos de Cesar situaciones de hecho que van a comprometer el futuro de la producción agropecuaria en esta región. Y nosotros los ganaderos, al margen de lo que el gobierno puede hacer por nosotros, tenemos que levantar nuestra voz para evitar que esos mismos que hoy pretenden infiltrarse en el paro de los sectores productivos colombianos, cuyas demandas tienen toda la legitimidad, porque se están quebrando arroceros, algodoneros, cacauteros, ganaderos, no hay sector de la economía rural colombiana que no esté intríncipe. Esos mismos son los que ahora vienen a intentar también perturbar el orden y la tranquilidad de un departamento que como el nuestro ha sido un departamento próspero y de gente agradecida con el campo. Por supuesto que muchas veces mis opiniones no gustan en el gobierno y no gustan de los afectos del gobierno, pero mi obligación no es con el gobierno ni con este ni con ninguno, sino la defensa de los intereses de los ganaderos. Y me pronunciaré las veces que sea necesario para rechazar las circunstancias nefastas que está viviendo el país en materia de seguridad como consecuencia de unos diálogos imposibles en La Habana, pero que al mismo tiempo ese plan de masas que han venido desarrollando las FARC a lo largo de los últimos años ya empiezan a tener sus tentáculos en el departamento. Ojo al Catatumbo, gobernador, que está muy cerca, porque Pailite y Corumaní están en el corazón y también pretenden hacer otras zonas de reserva aquí en la zona norte del departamento del Cesar. He dicho que las zonas de reserva son cartuchos rurales. Donde entran estos forajidos ahí no hay posibilidad de generar bienestar ni riqueza. Por eso mi voz, una voz muchas veces solitaria, porque incluso mis compañeros gremiales me han dejado solo, se seguirá escuchando así en las altas esferas del gobierno no guste. Mi obligación es con ustedes amigos ganaderos y no con aquellos que creen que representan y son la voz genuina de miles de colombianos que todos los días ven con mayores dificultades su futuro. Señor gobernador, gracias por haberme permitido, aún así sea brevemente, porque lo que tenía que decirle al señor ministro de agricultura era mucho más a propósito de la profunda crisis y una sola consideración adicional, me enseñaron en mi casa a tener modales, generalmente trato muy bien a la gente de afuera. Pero sé decir con valor aquellas cosas que la gente habla en los pasillos pero que no se atreve frente al poder. A mí el poder no me asusta, a mí lo que me asusta es actuar en función de mis convicciones y en defensa de los intereses que han puesto en mis manos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos